¿Qué pasa gente? Muy buenos días, vamos a hacer una configuración de la plataforma Tef Evolution desde cero. Por supuesto este video puede ser un tanto largo, por lo tanto aquí debajo en la descripción del video vamos a dejar un índice de cada parte de la configuración para que puedan buscarlo de una forma muchísimo más sencilla. Sin más, vamos al ruedo y configuremos la plataforma Tef Evolution. Bien, una vez que hayan ingresado a la página de Tef, por supuesto pueden descargar la plataforma totalmente gratuita. Recordemos que Tef Evolution es una plataforma de data real en tiempo real para las acciones americanas pero también puedes operar forex, futuros y criptomonedas. Es una plataforma muy completa, muy rápida y además muy liviana para tu procesador, para tu PC. Así que es sumamente recomendable. Además, los gráficos que tiene son muy interesantes y por supuesto tiene tanto el Level 2 como el Time and Sell para ver la profundidad de las acciones, los diferentes precios con los diferentes ECM y por supuesto la cantidad que hay de acciones en cada uno de los diferentes niveles de precio. Bien, una vez que descargamos la plataforma va a salir este ícono a continuación de Tef Trader. Simplemente lo vamos a abrir y va a salir para ingresar tu usuario y tu contraseña. Si es la primera vez que la abres, por supuesto te recomiendo que grabes el usuario y la contraseña. Pero si es la primera vez que ingresas, también te va a pedir que pongas tanto el password antiguo como un nuevo password. Esto es porque el password antiguo es un password que te dan por default y por supuesto tienes que poner el que tú puedas recordar. Recuerda cuando vas a poner el nuevo password que tiene que traer 8 caracteres que debe incluir una mayúscula, un número y por supuesto también un carácter especial. Una vez ingresas, simplemente te va a aparecer lo a continuación. Esta es nuestra primera mirada hacia la plataforma Tef Evolution. Probablemente aquí dentro de la terminal, esto se llama el terminal principal de Tef, te aparezcan gráficos, level 2, algunas cositas más. Puedes cerrarlo tranquilamente porque lo vamos a abrir desde cero. Pero analicemos qué es lo que nos otorga la plataforma Tef Evolution. Aquí arriba tienen por supuesto lo que es su balance. Como pueden ver, esto es un balance de 14 mil dólares. Esto es una cuenta demo, ya les aclaro. Aquí por lo supuesto tienen su número de cuenta. Aquí están lo que es todo lo que vamos a abrir ahora para configurar, las demás herramientas. Y aquí tienen para desloguearse, las configuraciones. Y aquí debajo es muy importante porque tenemos el primer candadito que lo que hace es bloquear. Cuando nosotros abrimos toda una configuración, podemos bloquearla para de esta forma, si cambiamos algo, cerramos y volvemos a abrir, se abre la configuración anterior. Ahora, si lo tenemos desbloqueado y nosotros cambiamos algo en la configuración, cuando cerremos la plataforma y la volvamos a abrir, se van a volver a abrir con los cambios anteriormente hechos. Por lo tanto, una vez que abras tu configuración ideal para Tef Evolution, mi recomendación es que cierres el candadito. Y de esta forma, por supuesto, si quieres hacer a cambio o quieres probar nuevas cosas, la verdad es que cuando la abras nuevamente se va a abrir la configuración original. Del otro lado tenemos un candadito también muy importante que si ustedes lo activan, no van a poder realizar operaciones. Esto es, por ejemplo, cuando se levantan de la PC, recomiendo que lo activen para que de esta forma, si apoyan las manos sobre el teclado o si tocan el mouse sin querer, no se ejecute ninguna orden. Por ejemplo, si ustedes los tienen abiertos, por supuesto, pueden operar tranquilamente. Y a la derecha, muy importante también, tienen el horario. Por supuesto, como ustedes, si están operando en el horario New York o si quieren poner su horario en su país o lo que quieran, sino aquí cambian, por ejemplo, en este caso, el horario New York, el horario del este. Esto es la configuración básica rápida de lo que es la terminal de Tef Evolution. Para abrir un Level 2 es muy simple. Lo único que tienen que hacer es ir a la parte de Terminal e ir a la parte de Market Delft. Y aquí tienen un Level 2. Para sacar cada una de las herramientas que abramos, simplemente hacen un clic y la arrastran fuera de la pantalla y ya sale. Así abran un gráfico, un Level 1, un Level 2 o estás. Simplemente la agarran, la toman y la sacan de la pantalla y ya podrán aquí configurarlo. Y si quieren esto, minimizarlo. Bueno, cerrarlo no, pero minimizarlo sí. Bien, el primer Level 2 que les habla le va a abrir de esta forma. Ustedes pueden, obviamente, ampliarlo. Aquí sale la barra de ejecuciones para la cantidad de acciones. El Price en que abrieron la posición. El Quantity que es la cantidad de acciones. Y el Neto si están ganando o perdiendo. La parte de arriba tenemos la parte del Level 1 que, por supuesto, es totalmente configurable. Y para configurarla lo que tienen que hacer es un clic derecho sobre el Level 1. Y simplemente van a la pasta de Custom Side. Y aquí se abre y ustedes pueden poner lo que deseen. Por ejemplo, si no quieren ver el precio, no lo sé, no pueden ver el precio máximo, no lo desean ver. Le hacen un clic y lo cambian por lo que ustedes deseen. Por el Ass, que es el último print del Ass. Y pueden agregar más si lo desean. En mi caso voy a poner el High. Aquí, como podrán ver, se agregó en una pantalla para sacarlo. Simplemente lo único que tienen que hacer es presionar aquí para eliminarlo. Y tocan el que quieren eliminar. En el caso de cambiarlo, simplemente le hacen un clic, lo cambian y ya está. Por supuesto, siempre recomiendo poner el Open, que es el precio de apertura. El High, el Low o, mejor dicho, aquí yo suelo poner, muy comúnmente que ponga, es el Previous Close, que es el precio del cierre del día anterior. Que para mí es muy importante. Por supuesto, tienen lo que es el Change, que es el porcentaje de cambio o el Gap. En vez de Last, suelo poner lo que es el Spread. Me gusta ver el Spread de la acción, por supuesto. Y el Volumen, que es el Volumen Real. Esta es para configurar la parte del Level 1. Para configurar la parte del Level 2, que es esto aquí, simplemente le hacen un clic. Aquí pueden ver el Position Bar. Si lo desean ver, simplemente lo desactivan y no van a ver las posiciones. En este caso, vamos a ponerlo para poder verlo. Y van a la parte de Setting. Y aquí tenemos la parte de la configuración del Level 2. Esto es muy simple, por supuesto. Pueden configurar los colores de los niveles del Level 2. En mi caso, están configurados así, porque es por default. Pero pueden configurarlos con los colores originales del Level 2 común. Como pueden ver en Dash Trader, Sterling y demás. Aquí, donde es la parte de columna. Mi recomendación es que siempre agregan la parte de Source. Porque el Source es lo que son los E100. Para saber cuáles son los E100 que están imprimiendo, los E100 que están dentro del Level 2. Lo aplican y ahora van a ver, por supuesto, el E100 aquí donde dice Source. Lo demás, la verdad es que yo no lo suelo poner. Porque, como hago Day Trading o Scalping, pero pueden poner también el Time para que le aparezca el horario. Pero en mi caso, como hago Scalping, el Time no me interesa. Y, por supuesto, aquí pueden revisar el resto de las configuraciones. Pero estas son las configuraciones básicas y rápidas para lo que es el Level 2. Dentro de la ventanita del Market Dev también tenemos para activar, para operar a través de lo que es el Mouse. Con el clic derecho Buy, con el clic de Key Resell. En mi caso, esto no lo utilizo. Y, por supuesto, para activar o desactivar lo que es la parte de las ejecuciones de órdenes a través de este canastito que tenemos aquí. Una vez tengan la configuración del Level 2 y desean abrir otro e igual, lo que tienen que ir es aquí y simplemente van a duplicar panel. Y aquí se abre un panel duplicado, por supuesto, exactamente igual al anterior. Ahora abramos un Time and Sell. Es simplemente ir a la parte de Terminal y abrir la parte de Time and Sell. Y se abrirá. Lo agarramos y lo arrastramos fuera de la Terminal. Y aquí tenemos el Time and Sell agregado. Aquí, por default, vienen otros colores. Nosotros utilizamos los colores rojos y verdes. Por lo tanto, hacemos un clic. Vamos a la parte de Setting. Y aquí tenemos para configurar los colores. En el caso de lo que es el azul, esto es el ataque a las. O sea, las compra. Las compra a mí me gusta verlas en color verde. Y el ataque al bit, que serían las ventas, me gustan verlas en el color rojo. Esa es la configuración típica de lo que es un Time and Sell. Luego, lo que es la parte de columna. El símbolo, yo no suelo verlo, a menos que tengas los tabs solamente abiertos. ¿Y por qué no sueles ver los símbolos? Porque luego lo linkeo con el Level 2, que ahora lo veremos. Y la parte de Time tampoco. Pero sí me importa mucho la parte del Source, que son los Easy End. Así que lo activamos. Simplemente lo aplicamos y aquí vemos cómo podemos ver la configuración de lo que es el Time and Sell. Bien, para vincular lo que es el Level 2 al Time and Sell, a un gráfico y demás. Es decir, que cuando cambiemos uno de estos, se cambien todos. Simplemente aquí vamos a ver qué tenemos los para linkear. No ponemos el color que deseamos, por ejemplo, azul. Y aquí en el Time and Sell también tenemos que hacer lo mismo y poner color azul. Entonces, ahora, cuando cambiemos el Level 2, también se cambiará el Time and Sell. Por supuesto, cuando abramos un gráfico también podemos hacer lo mismo, o dos gráficos o diez gráficos si deseamos. Podemos cambiar y se cambian todo automáticamente. Y al igual que el Level 2, si queremos abrir un task similar, lo único que tenemos que hacer es un clic aquí y poner duplicar panel. Y se abrirá un task exactamente igual, por si queremos ponerlo en otro Level 2. Ahora, abramos y configuramos un gráfico. Simplemente van a la parte de terminal y abren la parte de charts. También tiene la parte de grid, que ahora la vamos a explicar porque es muy útil, muy fácil de utilizar. Abrimos un chart, simplemente lo arrastramos y aquí tenemos el gráfico que podemos abrir. Como les dije anteriormente, es bueno vincularlo, así que lo vinculamos al color azul. De esta forma, cada vez que cambiemos el Level 2, se puede cambiar también lo que es el chart y lo que es el Time and Sell. Bien, el gráfico por default viene así en Time de un día y en seis meses y demás. Bien, aquí tenemos las temporalidades. Temporalidades que nosotros querramos usar, por ejemplo, en un minuto para hacer scalping. Luego tenemos la cantidad de días hacia atrás que quieren que hagamos. Por ejemplo, en este caso son cinco, podemos poner, si se quiere, un mes. A la derecha tenemos un lápiz que es para agregar, por supuesto, indicadores, para poner líneas de resistencia, de soporte, para poner rectángulos y demás. Es muy utilizado también para poner Fibonacci. Luego a la derecha tenemos para agregar los indicadores. Pero antes de agregar los indicadores, vamos a configurar el gráfico. Es muy simple, clic derecho y van a la parte donde dice Setting. Dentro del Setting o la configuración, una configuración rápida y base, por supuesto, aquí tienen para cambiar el color de las velas y para cambiar los tipos de velas que ustedes deseen poner, líneas, barras o de velas, que son las que utilizamos. Vamos a la parte de View. Esto es muy importante. Esto es para que vean las liñitas, por ejemplo, para sacar estas líneas verticales. A mí realmente me molestan bastante. Por tanto, yo las líneas verticales las quito. Si ustedes aplican van a ver que ya no están. Es una forma realmente muy fácil de limpiar el gráfico. El Crosa es para no ver, digamos, la línea del precio cuando ustedes pasan el mouse por encima. A mí me interesa verlo porque es una forma rápida para marcar el precio y el horario. Por supuesto que tienen para poner el símbolo detrás y demás. Configuraciones que ustedes deben ir viendo. Aquí está el color del fondo del gráfico. Muchos están acostumbrados a un color blanco del gráfico. En mi caso estoy muy acostumbrado al color negro. El Time Scale es muy importante porque aquí lo que pueden ver es, además de otras configuraciones, como por ejemplo separarlo por semanas, meses o años, lo que es el pre-market. Por default no viene activado. Para activar el pre-market simplemente le hacen un clic aquí donde dice extender a toda la sesión, lo aplican y aquí estará activado lo que es el pre-market. En este caso hemos activado el pre-market de un color gris. Si ustedes quieren activarlo de un color tal vez, no lo sé, por el azul o celeste o el que deseen, simplemente lo aplican y aquí el pre-market estará del color que hayan visto. Si lo quieren de color gris simplemente van y lo aplican del color que ustedes deseen. Algo muy importante también dentro de los gráficos es el precio, la escala de precio, en donde obviamente aquí tienen todas las configuraciones que ustedes deseen ver y aplicar. Una muy básica que suelo aplicar normalmente es el precio del cierre del día anterior, muy importante, con un posible soporte de resistencia, por supuesto. Le pueden cambiar los colores, el tipo de línea y demás. Y el higher load del día, también muy importante para mí, también pueden cambiarlo. De esta forma van a ver el higher load del día y también el precio de cierre del día anterior con una línea blanca punteada como lo había puesto anteriormente. Aquí tienen para configurar las alertas, que ahora vamos a verla, visual trading, porque aquí de esta forma van a configurar las posiciones que tienen abiertas. Si ustedes activan la parte de open position, son las posiciones que tienen abiertas, tanto en largo como en corto. Si aplican lo que son work y por eso son las órdenes trabajadas, por ejemplo las pending, los stop, los limit y demás, a través de activar esto se van a poder ver. Y el file order son los famosos triangulitos, las órdenes ejecutadas. Cuando se ejecuta una orden, te agrega un triangulito rojo o verde, dependiendo si compraste o vendiste. En mi caso siempre tengo activado lo que es el file order para poder ver los triangulitos. Luego lo demás son configuraciones que ustedes claramente pueden activar o desactivar a gusto de cada uno. ¿Cómo agregar indicadores técnicos dentro de un gráfico? Por supuesto aquí del lado del lapicito van a ver aquí add indicador. Otra forma de agregarlo es clic derecho y van a la parte de agregar indicador. Bien, es muy simplemente, le hacen un clic y supongamos que quieren agregar el BWAP y escriben BWAP. Aquí lo tienen, simplemente le hacen un clic, ok, y aquí estará activado el BWAP por default. Para modificar el BWAP simplemente le haces un clic también, aquí donde dice BWAP. Y por supuesto pone los parámetros que tú quieras. Uno es intradiario, si pones 30 es, por ejemplo, mensual. Aquí puedes cambiar también el tipo de línea y el color del mismo. Por ejemplo, vamos a cambiarlo y aquí tienes un BWAP de color naranja. Ahora, si agregamos, por ejemplo, una EMA, vamos a agregar, podemos agregar exponential mover average. Sí, la agregamos y aquí tenemos una EMA que se agrega por default. Por supuesto que cambiamos el periodo, vamos a ponerle en periodo de 200 y le cambiamos azul a un tipo de línea más gruesas. Y aquí tenemos la EMA de 200 y demás. Por supuesto, tienen muchísimos más indicadores que ustedes. Pueden ir agregando a su gusto y a su tipo de trading. Algo que también pueden agregar dentro de los gráficos es aquí para hacer un trade a través del mouse, ¿no? Con el clic derecho o izquierdo. Y aquí está la cantidad y el tipo de orden que pueden utilizar. En mi caso no lo utilizo y aquí tienen también para poder realizar los trades desde el gráfico. Es decir, no utilizar las órdenes o la barra de ejecución del level 2. Simplemente pueden comprar o vender desde el gráfico. Esto es realmente muy útil. Bien, si ustedes quieren comprar, por ejemplo, 10 acciones de Apple, simplemente van a poner la cantidad, ponen buy. Y aquí, por supuesto, cuando ponen ok, van a ver que se compran esas 100 acciones. Dentro del, aquí del position te dice el precio, la cantidad y lo que estás ganando en este momento. Por supuesto, aquí tienen las flechitas que les decía. En el caso de, por ejemplo, haber activado dentro la open position y la working order, van a ver que aquí, si ponen así, van a ver que está activada la posición. A mí la verdad que esto me dificulta un poco la visión. Por eso es que no lo tengo activo normalmente. Y lo que es el working order son las órdenes trabajadas. Por ejemplo, si ustedes ponen una orden de salida o una orden de stop, van a la parte de stop dentro de la ejecución. Y si ponen una orden de stop en, bueno, por aquí abajo en 149.60, cierran la orden. Esto va a agregar una orden de stop aquí en el gráfico. Entonces, ustedes la pueden modificar sin tener que recurrir al working order. Simplemente la pueden modificar desde el gráfico. Es bastante útil poder arraizarlo. Lo mismo que si agregan una orden limit para tomar la ganancia. Si agregan una orden limit, por ejemplo, en 150.06, por ejemplo, se va a agregar aquí la orden limit. Y cuando llega a 0.50.06, fíjense que aquí se marca en color amarillo. También si no quieren que se marque, esto es configurable, lo pueden sacar. Está bastante interesante que se marque porque de esta forma saben dónde está puesta su orden. Fíjense que ahí en 0.6 se ejecutó y me sacó la posición. Y aquí obviamente ya no está la misma. Y aquí tienen la orden de stop que había puesto anteriormente porque, por supuesto, como no la cancelé, simplemente le hacen un clic arriba y aquí tienen para directamente eliminarla porque ya se ejecutó la orden anterior. Otra cosa muy interesante de los gráficos son las alertas. Simplemente poniéndose en el precio que ustedes deseen, pueden activar las alertas. Por ejemplo, quieren saber cuándo, que les haga una alerta cuando Apple llegue a 0.96. Simplemente le hacen un clic y les va a avisar. O, por ejemplo, a 150.06 lo que sucede primero y está la alerta. Le avisó que Apple llegue a 150.06. Esto es muy interesante. Cuando están viendo varias acciones y quieren que les avise a un precio específico, pueden poner una alerta y seguir buscando otra acción. Bien, ahora hablamos tres cosas muy, pero muy importantes dentro de nuestro trading que es, por un lado, el Worker Ordenes, que son las órdenes trabajadas, es decir, las órdenes pendientes. Tres cosas que tenemos que tener abiertas sí o sí en nuestro monitor principal. Aquí van a ir las órdenes pendientes. El Position, que son las órdenes que tenemos abiertas, por supuesto. Y también lo que es el File Order, que son las órdenes ejecutadas, por supuesto que también tenemos que tener abierto el File Order. Como pueden ver, aquí tenemos el File Order, tenemos el Worker Order y el Position. Dentro de lo que es el File Order, tienen que configurarlo de la forma Daily, porque de esta forma le va a mostrar las operaciones realizadas el día de hoy. También, si lo quieren configurar, directamente le hacen un clic derecho, Setting, y pueden acá, por ejemplo, eliminar las columnas que ustedes no deseen. Por ejemplo, no quieren ver el neto, entonces de esta forma no ven el neto o no ven la cantidad de acciones que han ejecutado. Además, otra forma que recomiendo es organizarlos por símbolo. Clic derecho, van a agrupar por símbolo. Y de esta forma, si hacen varias operaciones, pueden ver los símbolos que aquí están realizados. Por ejemplo, ponemos Meta aquí y vamos a realizar una operación en Meta, porque aquí va en el Position, que es muy importante. Por supuesto que pueden configurar los grupos, pueden configurar también el tipo de columna, pueden configurar cada columna, es ajustable a su gusto. Cuando realizan una operación y tienen una orden de Stop o una orden Limit, van a ver que la misma aparece en el Worker Order. Desde acá, desde el Worker Order, podemos modificar también esta orden. Supongamos aquí, puso una orden de compra en Limit en 192.52, pero quiero subirla, simplemente le hacemos un clic y subimos esta orden a donde nosotros quisiéramos. 192, por ejemplo, 66. Aquí también podemos cambiar la cantidad. Nos dimos cuenta que no queremos 10, queremos 5 y también podemos cambiar la cantidad. Además, también podemos directamente cancelarla, haciendo clic aquí, cancelamos dicha orden. Supongamos que compramos la operación, compramos Meta, aparecerá aquí arriba. Aquí arriba nos aparecerá el símbolo. Bueno, esto es configurable, ustedes pueden poner lo que quieran que les aparezca. Esto es la configuración básica. Tenemos la cantidad de acciones, el precio al cual compramos, el precio que se encuentra actualmente y el NetPL que te descuenta lo que son las comisiones. Por supuesto que podemos cerrarla simplemente haciéndole un clic aquí y podemos cerrar la cantidad que querramos. Supongamos que queremos cerrar solamente 5 acciones, hacemos así. Y si aquí se eliminan 5 acciones, es decir, quitamos 5 acciones. También si hacemos doble clic sobre el símbolo, se abre para poner la cantidad de acciones y para modificar la posición. Podemos poner un Stop Loss y un Take Profit. Esto funciona como una orden range, ya que si ponemos Stop Loss y Take Profit, por ejemplo, ponemos un Take Profit aquí arriba y ponemos un Stop Loss. En qué momento está ahora, supongamos lo ponemos por aquí debajo, podemos ponerlo en 40, por ejemplo, o en 45. ¿Qué sucede con esto? Se emiten dos órdenes, una orden de Stop y una orden de Target. Ahora, si alguna de las dos se ejecuta primero, la otra se cancela automáticamente. Por eso funciona como una orden range, realmente muy utilizada para, por ejemplo, si te debes, tienes que levantarte de la PC, pero bueno, quieres poner una orden de prevención por si llega algún precio que te saque, porque te saque con ganancia o que te saque con pérdidas, o sea, poner un Stop o poner un Target, es muy utilizada. Van a ver que si se ejecuta una, la otra se cancela automáticamente. Así que es una orden bastante utilizada para cuando se levantan de la PC. Otra cosa que pueden hacer desde aquí, desde el Position o desde el Working Order, es también linkearlo al Level 2. De esta forma, si ustedes tienen varias acciones abiertas, o para hacerlo más rápido, ustedes están buscando acciones y quieren ver esta automáticamente para poder cerrarla o poner un Stop o lo que sea, pueden linkearla y simplemente con hacerle clic se cambia automáticamente en el Level 2. Otra aplicación muy utilizada dentro de la plataforma Tefe Evolution es lo que es el Watch List, digamos nuestra lista de vigilancia diaria. La Watch List es configurable como cualquier otra aplicación de Tefe Evolution, simplemente clic derecho, Setting, y aquí podemos ver las columnas que ustedes deseen agregar, quitar y demás. Por ejemplo, pueden ver el Change, que es el porcentaje de cambio, por ejemplo, también. Pueden ver el Spread de la acción, aplicar y simplemente se aplica. También el Volumen, si lo desean ver, lo aplicamos y aquí tenemos el Volumen también porque es muy interesante tenerlo. Bien, para agregar o quitar símbolos, simplemente seleccionamos el símbolo y presionamos Delete o Suprimir, o podemos seleccionarlo con el Shift y la flechita y ponemos Suprimir y vamos a eliminar. O, si queremos eliminar absolutamente todos, ponemos clic derecho, Clear All y se eliminan todos. Para agregar una acción, simplemente vamos al más y aquí escribimos, por ejemplo, Meta y podemos agregar la acción Meta. Aquí está Meta, le hacemos un clic y agregamos y aquí la tenemos ya. También podemos agregar la cantidad que nosotros querramos agregar. Por ejemplo, vamos a agregar un par y aquí tenemos. Ahora, si una vez que armemos nuestra What List podemos vincularla nuevamente de esta forma y de esta forma cuando nosotros tocamos a la acción, inmediatamente se cambia todo lo que tenemos vinculado a este color. Otra aplicación dentro de Test Revolution muy importante y sobre todo para buscar las acciones más activas del día, dentro de las herramientas Tools van a ver las ganadoras y perdedoras, la lista de ganadoras y perdedoras y saldrá exactamente esto que tenemos aquí. Aquí pueden configurarla por volumen, por mayor o menor precio o todas las acciones de Europa o las de Estados Unidos. Y aquí vemos tanto las que abrieron a la alza como a la baja. Tenemos el Change, el último Print y tenemos el instrumento. En mi caso, siempre me gusta ordenarlo por Change, el porcentaje de cambio. De esta forma, para buscar acciones activas en pre-market se hace muy útil porque podemos vincularlo al Level 2 nuevamente. Y de esta forma, simplemente vamos haciendo clic y vamos buscando las acciones que más nos interesa. Cuando encontramos una acción que nos interesa, luego lo que hacemos es agregarla a nuestra Watch List. Esto es muy interesante, sobre todo para buscar acciones activas del día. Ahora bien, una vez comienza el mercado, lo que podemos abrir que es muy útil también son lo que son los High and Low del día, es decir, los máximos y mínimos del día. Cuando una acción llega a su máximo, su mínimo, lo podemos tener aquí. De esto podemos configurarlo, por ejemplo, por el tipo de mercado. Si nosotros queremos solamente Nasdaq, así podemos ver solamente las acciones que van en Nasdaq tocando máximos y mínimos. Por supuesto que esto es configurable como cualquier otra de las aplicaciones de TF Evolution. Por supuesto, dentro de la Terminar tienen muchísimas configuraciones más. Por ejemplo, el Super Dawn o el Scalper o la Matrix, muy utilizados. O Order Entry para hacer operaciones directamente sobre el gráfico. Otra aplicación que utilizo muchísimo es la parte de Grid, que no es más ni menos que un gráfico. Pero, si tienen un monitor en donde solamente van a abrir gráficos, esto es muy útil porque pueden abrir muchísimos gráficos. Por ejemplo, pueden abrir, en este caso 3x3, 9 gráficos. Claramente, cada uno de estos se puede vincular a un Level 2. Pero es muy interesante, por ejemplo, si tienen 3 temporalidades dentro de una acción. Para ver una acción, pueden aquí ver la temporalidad en un minuto, aquí la temporalidad en 15 y aquí la temporalidad en el gráfico diario. Configuran cada uno de estos gráficos como lo anteriormente he visto y simplemente lo linkean a donde ustedes deseen. Por lo tanto, cuando ustedes cambien, por ejemplo, en este caso, cambien el gráfico y pongan, por ejemplo, una acción, se van a cambiar absolutamente todo. Es realmente interesante el Grid, sobre todo si ven diferentes temporalidades dentro de lo que es una acción. Por supuesto que los invito a que vean y analicen cada una de las herramientas que tiene esta interesante plataforma de data real en tiempo real para acciones. Y, por supuesto, si tienen alguna duda o consultan, me lo dejen aquí debajo, en la descripción de este video. También en la descripción de este video lo que van a tener es un video donde los redirigirá a los diferentes tipos de órdenes y cómo se utilizan estos tipos de órdenes. Con un ejemplo en tiempo real, aquí en la descripción del video les voy a dar un videito para que vayan ahí y lo vean detalladamente a los diferentes tipos de órdenes que tenemos dentro de TEF Evolution. Espero que les haya gustado, éxitos a todos, hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.